Y cuatro años de prisión, eso es lo que se está pidiendo para María Julia Alzo Garay en esta nueva fase. Recordemos que la Oficina Anticorrupción es querellante en un nuevo juicio contra esta funcionaria menemista. Se pide cuatro años de prisión por administración fraudulenta. Ella fue secretaria de Medio Ambiente entre 95 y 98, juzgada por defraudación por la administración. ¿Saben por cuánto? Dos millones de pesos o dos millones de dólares. Recordemos que había convertibilidad en esa época mediante contrataciones irregulares para refaccionar el edificio donde funcionaba la dependencia de la que estaba al frente. Bueno, Alzo Garay ya tiene tres condenas que aún no están firmes. Cumplió una pena de 638 días de prisión por enriquecimiento ilícito en el primer juicio en 2004, tras lo cual la justicia remató su lujoso apetito hotel en recoleta para resarcir al Estado. Ahora, el jueves, será el turno de la Fiscalía a cargo de Sabrina Námer y la próxima semana los alegatos de defensa.